Es un antibiótico macrocíclico importante en el tratamiento de enfermedades micobacterianas, en especial el tratamiento de micobacterium tuberculosis. Farmacodinamia Su blanco farmacológico es la subunidad beta de la RNA polimerasa, también llamada RPOV, para formar el complejo fármacoenzima estable, con el que se inhibe la síntesis de RNA. Farmacocinética Vía de administración oral, se absorbe rápidamente. Su concentración plasmática máxima la alcanza después de 2 a 4 horas, y esta se ve disminuida al ingerir alimentos, por lo que debe ingerirse con el estómago vacío. Tiene una alta penetración a tejidos, cerca del 5% llega al sistema nervioso central, ya que atraviesa las meninges y la placenta, y se puede excretar en la leche materna. Es metabolizada por el hígado, por las betaesterasas y las colinesterasas, a un metabolito llamado desacetilrifampina. Su semivida plasmática es de 3 a 5 horas, y es un inductor del sistema CIP-P450. Se excreta por la bilis, y se elimina por las heces, un tercio o menos se puede eliminar por la orina. Uso terapéutico Dosis en adultos de 600 mg una vez al día, 1 hora antes o 2 horas antes después de la comida. Lo podemos encontrar como rifampicina, rifampicina más isoniazida, y rifampicina más isoniazida más piracinamida. Indicaciones clínicas Inhibe el crecimiento de las bacterias gram-positivas y otras gram-negativas, como son Esterichia coli, Pseudomonas, Klebsiella, Neisseria meningitidis, Hemophilus influenzae, Mycobacterium tuberculosis. Se utiliza para la profilaxis de la enfermedad meningocócica y de meningitis, y si se combina con un beta-lactámico, se puede utilizar en endocarditis. Sus reacciones adversas más comunes son el salpullido, la fiebre, náuseas, vómito y coloración de heces, aunque menos del 4% de los pacientes que utilizan este medicamento presentan reacciones adversas. Por sobredosis puede causar una decoloración naranja, denominada como el síndrome del hombre rojo, y también puede causar la muerte. Su categoría de riesgo en el embarazo es C, por lo que no debe administrarse en mujeres embarazadas.